El percance ocurrió poco antes de las 6.30 horas sobre el kilómetro 11 del mencionado tramo carretero, lugar por donde se desplazaba con dirección a Ardiaga Carlos Solís de 24 años a bordo de una unidad de la línea radiotransporte de personal. Al llegar a la altura de las bodegas del gobierno, le cerró el paso un tráiler, así lo indicó el operador de la unidad de transporte, misma que terminó volcada sobre su costado izquierdo para finalmente quedar invadiendo la circulación vehicular. El chofer, para poder salir de la unidad afectada, tuvo que recurrir a romper el cristal de parabrisas, mientras al lugar hicieron acto de presencia para médicos del cuerpo de bomberos, quienes le brindaron atención prehospitalaria y estos determinaron que no presentaba lesiones de consideración. Elementos de fuerza de Coahuila procedieron a realizar maniobras de abanderamiento, pues largas filas de automóviles se lograban apreciar en dicha vialidad. RCG Noticias, Carlos Hinojosa.